Jamás te había visto tan bella como hoy no estás Jamás te vi brillar de tanto Jamás vi a tantos intentando sacarte a bailar Perdidos entre tus encantos sin oportunidad Jamás te había visto de rojo la figura de tu cuerpo y tu piel Lucen también, qué bella mujer Venga junto a mí Sí, tú, sí Tan solo tú Me haces sentir Que no hay nadie aquí Y no entro en razón Que tú a mi lado estás No olvidaré Esta noche jamás Jamás te había visto tan bella como hoy no estás Jamás te vi brillar de tanto Estabas tan hermosa Jamás vi tanta gente a tu lado Eres como un imán Es aquí donde quiero estar Por mucho tiempo más Jamás tuve este sentimiento Que me llena por completo el corazón De puro amor Qué bella mujer Baila junto a mí Sí, tú, sí Tan solo tú Me haces sentir Que no hay nadie aquí Y no entro en razón Que tú a mi lado estás Que tú a mi lado estás No olvidaré Esta noche jamás No olvidaré Esta noche jamás Que tú a mi lado estás Que tú a mi lado estás Me mir horas Qué bella merde No olvidaré Qué bella No olvidaré Sí, tú, sí Sé, tú, sí Sé, tú Gracias por ver el video.